¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a este partido de la novena jornada de competición de la Liga Guerreras Iberdrola que en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde enfrenta al Rocasa Gran Canaria y al KH7 Balomano Granoyers al quinto clasificado de la competición con 10 puntos, el conjunto canario y al noveno de la tabla con un partido menos, el que tiene que disputar ante Morvedre con 6, el conjunto valles en el conjunto catalán que hoy va a vestir de negro, el Rocasa lo va a hacer de amarillo, pantalón azul, los colores de la bandera canaria y ahí está la clasificación con el Costa del Sol Málaga líder con 15 puntos, uno más que Guardés, dos más que Superamaravera Vera y atención al reemplazo a Betionac que con su victoria ante Porriño se ha situado cuarto por delante del conjunto gallego Rocasa Comenciamos sexto, Grafomental séptimo, Cajarola Laula Valladolid octavo y KH7 Balomano Granoyers noveno clasificado por delante de Elda, Elche, Morvedre, Zuazo y Motivmarket.com que cierra la clasificación de estas jornadas. Una jornada que, Marla Torre, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Ángel. Una jornada que se abrió este martes con los resultados Morvedre 23, Vera Vera 29, Guardés 23, Elche. 20 y este miércoles con el Gijón 21, Aula 23 se ha aplazado al 4 de enero el Elda Málaga y este sábado pues la victoria del Beti en el Hermanos Villaba ante el Porriño 25-16 y del Zuazo ante el Sporting, del Sporting La Rioja en Baracaldo ante el Zuazo 24-29 y significar que también ha habido jornada europea, Mar. Estamos de enhorabuena porque ha habido un hecho histórico este sábado, la clasificación por primera vez para la fase de grupos de la Liga Europea, de la European League del conjunto Franji Verde del Elche, de la Ticou, que ganó 32-28 al Dinamo de Zagreb, hizo bueno el resultado de la ida en Croacia la semana anterior y se clasificó y también lo han hecho para la siguiente ronda de la EAHF Cup, traía ante a mí muy buenos resultados de los partidos de ida, el Málaga que ganó incluso en Portugal al Sao Pedro justo 23-24 pero se llevó la victoria, doble victoria de las Andaluzas y también del Aula, doble victoria ante el campeón de la Liga Serbia, el Celec Nikar que también había caído en la ida y que lo volvió a hacer en la vuelta en el Huerta del Rey, 23-21 y hoy a esta misma hora estaremos muy pendientes de lo que haga en el Gasca en la vuelta de la European League, el Superamara Vera Vera que recibe al Lublin, tiene que remontar cuatro goles el conjunto de Imanol Álvarez. Yo creo que es una grandísima noticia, nuestros equipos españoles están haciendo, pues bueno, van avanzando poco a poco y están haciendo hitos históricos y la enhorabuena evidentemente y toda la suerte evidente también para este Superamara Vera que a la vez que vamos a estar emitiendo este Rocasa-Gran Canaria-KH7-Balomano-Granoyers, ellas como tú bien dices se van a jugar ese partido de vuelta seguro con un pabellón a tope y con todas las ganas de dar una buena noticia. XXII partido de la historia entre Canarias y Catalanas, 11 victorias locales, 5 empates, 5 visitantes, XX duelo en Liga, 10 triunfos de Rocasa, 5 empates, 4 de Granoyers aquí en Telde, ya se habían enfrentado también en dos partidos de la IH Cup y bueno, hay que decir también que por lo que se refiere al partido de hoy, lo vamos a analizar, lo vamos a desmenuzar con las claves del encuentro que nos dan, como siempre, ambos entrenadores, Robert Cuesta del Granoyers y Carlos Herrera del Rocasa. Concentración durante los 60 minutos porque sobre todo es un equipo con muchos recursos, con mucha variedad de jugadoras y es importante saber qué jugadora tenemos delante. Bueno, las claves del partido pasarán por nosotros seguir con nuestra defensa, quitarles todo lo bueno que tienen ellas, que tienen de todo, lanzan bien, fijan bien, tienen buenos números contra uno, buena pivote y después también nosotros de cara a portería, reducir la eficacia de la portería de ellas porque si reducimos sobre todo la eficacia de la tercera, creo que tenemos la opción de sacar el partido. Pues ya han escuchado a ambos entrenadores, Marc, a Robert Cuesta y a Carlos Herrera, significar que aquí la última vez que vino Granoyers lo hizo NHF Cup, cayó 32-20, al partido de a cabo 28-18, igualaron las Canarias los 10 goles de la ida, pero acabaron imponiéndose por 4-2 en el desempate. Y en liga, aquí el Granoyers empató a 25 la pasada campaña y la última victoria de las Vallesanas en Antonio Moreno fue hace dos temporadas cuando ganaron, bueno, en este caso más atrás nos tenemos que remontar porque el Granoyers ganó aquí 28-30 el 27 de febrero de 2021 por última vez. Por tanto, un duelo interesante que enfrenta, recordemos, al octavo clasificado de la pasada campaña, el Granoyers que quedó octavo en el play-off por el título y al Rocasarán en el Canarias que quedó noveno al ser el campeón del play-down. Sí, yo creo que es un grandísimo partido para ver con las cámaras del deporte y permite ver porque presentan los colegiados Alejandro Núñez Camacho y Jorge Rodríguez Pacheco. Sí, son árbitros que llevan 12 ya temporadas, 8 de ellas en la división de honor femenina, Alejandro es psicólogo clídico, 33 años, 15 temporadas en activo, cordobés, pertenece a la federación, ambos a la territorial andaluza y Jorge Rodríguez Pacheco tiene 32 años y es ingeniero agrónomo. Bueno, debutaron en un Elche 26, guardés 30 y evidentemente es una pareja de máximas garantías. Hay que recordar que este es el, digamos, no último partido del año, pero sí el último antes del parón de las elecciones, antes del europeo. Sí. Después regresará la Liga Guerreras Iberdrola el viernes 20 de diciembre ya a las 9 de la noche en la décima jornada donde el Costa del Sol Málaga recibirá al Mecalia Atlético Guardés en otro gran partido y cerraremos el año el 28 también desde Telde con el partido que vamos a tener del conjunto del Rocasa que recibirá al Superamara Vera Vera en el clásico del Monomar. Tratando un poquito en el partido, Ángel, las claves que decían los entrenadores, ambos plantillas son importantes, pero yo creo que el punto fuerte de ambas plantillas, sin duda, son las porteras. Sí, sí. Vaya cuatro porteras, cuatro porterazas tenemos hoy en la pista. Y ojo que en las filas del KHT Palomano-Granoyers tenemos a tres campeonas del mundo juveniles, la portera Gundo Gassama, la central sevillana Belén Rodríguez y también la pivote granoyerina Cadi Iyalou. Es todo un lujo, ¿no?, que ver, bueno, estas juveniles, estas campeonas que también están teniendo sus minutos y minutos importantes en nuestra Liga de Iberdrola y eso es, creo que es un gran futuro que nos espera Ángel. Insisto, dos grandes plantillas hoy en la pista, un partidazo para ver, no se muevan de las sillas, por favor, y ahora sí empieza. Arrancó el encuentro en el Antonio Moreno de Telde con el Granoyers a la izquierda de sus pantallas de negro, a la derecha defendiendo el Balomano Remudas, el Rocasa de amarillo, pantalón azul oscuro. Ha salido, creo, Rocasa con Lulu Guerra bajo palos. Es la que ha decidido poner de entrada Carlos Herrera, el técnico que, por cierto, hoy cumple 49 años. Felicidades al técnico telgense. Ahí vemos intentando esa penetración a Julia Guareiro, una primera línea de Granoyers y realmente espectacular con Guareiro, Somaza y Capdevila. Somaza la internacional española, Martina Capdevila, también internacional absoluta, pero ha destacado también en la junior. Y Capitana del Cache. Exacto. Y Guareiro que completa, insisto, una de las mejores primeras líneas de esta liga, al menos de salida. Ahí va el lanzamiento y vaya misil. Golazo de Julia Guareiro que pone por delante al Granoyers. 0-1. Pues si antes lo avisas, Ángel, antes estrena la jugadora brasileña. Y un Cache 7 Balomano-Groñer. Vamos a ver esa acción, esos 7 metros. Y... Ojo que pueden ser dos minutos. Efectivamente, para Esther Somaza, que sufre su... Quiero decir, cuarta exclusión de la temporada. A la jugadora de Granoyers. Recibió... Vemos ahí el lanzamiento de Julia. Sí. Y... Vemos ese lanzamiento desde los 7 metros por parte de Ider Poles. La jovencísima jugadora de onda, 19 añitos. Hoy, la especialista que no ha podido anotar, Ider Poles, llevaba 14 de 20 en la liga, en 6 jornadas, se queda ahora en 14 de 21. Quería, Ángel, quería decir, ¿no? El Cache 7 Balomano-Groñer es que lleva la camiseta del 50 de aniversario. Sí. Y que es uno de los objetivos de esta temporada, ¿no? Y... Y vemos también, pues esa acción que hemos visto de Ider en ese lanzamiento ante una Marta Mera que está haciendo una excelentísima temporada y que, al final, pues está imponiendo un poquito su ley debajo de los palos, ¿no? Ha perdido ahora a Somaza. El Bocanabayers en ataque. Ahí vemos a Julia Guareiro. La buena defensa a cargo de Suana Bayonas. La valenciana de 21 años. Primera temporada. Llegó procedente del Mislata, ese extremo izquierdo del conjunto canario. Guareiro que lanza. Lulo que detiene, pero hay... Golpe franco. Golpe franco y veremos si algo más. Porque están los colegiados deliberando. Golpe, golpe franco. Solo falta sobre la brasileña. Ahí lo vamos a ver repetido. Se fue de Almu. Ahí está moviéndola. La resistencia de pasivo. Otra vez Guareiro. Para Martina Capdevila ha aparecido Lea Koffler. El lanzamiento de Martina se ha ido desviado. Y subida rápida. La transición rápida del equipo local, del equipo canario. Bien defendido en esta ocasión. Gran repliegue, ¿eh? Sí. Por parte del Cachis y de Balomano Granollers. Iba a iniciar este ataque para intentar empatar el partido el Rocasa Gran Canaria. Con una gran primera línea también. Con Almudena Rodríguez y con las dos brasileñas, Jennifer López y Larisa Da Silva, que completan su segunda temporada, las tres, en el conjunto Insular. Ahí, ¡por qué golazo! ¡Bamba mía! De Larisa Da Silva, la de Belo Horizonte, que firma su trigésimo cuarto día en lo que va de curso. Movieron muy bien, movieron muy bien el balón. Aprovecharon todavía esa superioridad numérica y al final consiguieron esa superioridad con esa entrada muy rápida por parte de la grandísima jugadora brasileña y marcando ese 1-1 en el marcador, Ángel. Seis minutos en el Gasca. Malas noticias para las Donostiarras. Caen de momento 2-4, pero hay mucho tiempo por delante. Quedan muchos minutos mientras vemos hoy ese lanzamiento de Guareiro, que se va desviado, pero también porque ha habido un golpe franco. Vamos a Lulo Guerra bajo palos. La portera de las Palmas que llegó procedente del Aula. Cuando Silvia Navarro se lesionó. Ahí está moviendo la Guareiro para Kofle. Robo de balón, pero ha habido falta sobre la austríaca, sobre la vienesa. Esa orsa número 31, María Zaldú, a la pivote que se tiene que fajar en ataque y en defensa en ausencia de la lesionada Susana. Un equipo que no tiene a Susana Martín en el pivote. Tampoco la central reseña Ana Paula Velo, que fue una de sus fichajes estrellas de esta temporada, ni tampoco la capitana Melania Falcón, cuando ha habido blocajes sobre ese lanzamiento. Lanzamiento. ¡Oh, se fue! Tenía perdido balón. Del partido, ¿no? Del Rocasa, sí. Ahora en Canarias, se pase que estaba completamente sola. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién? Suslo. La sueca. Ah, Sunholz. Sunholz. Lenny, yo le digo Lenny. Si quieres, porque ella en la ficha no se ha puesto Lenny, pues Lenny. Sí, se pase que es esta transición rápida y se le ha, no ha podido adaptar el balón y primera pérdida balón favorable a, bueno, en este caso, en contra del Rocasa Gran Canaria. Vuelve a intentarlo por el centro, el conjunto vallesano. Vamos a llegar, Ángel, al primer parcial. Esos primeros cinco minutos, ese empate a uno, pocos goles hasta el momento. Sí, juega ahí Martínez Capdevila para Ester Somaza. Ester, lanzamiento desviado de la de las franquesas. La segunda, de precipitación un poquito del conjunto teldense y el gol a la contra. Ahora sí, marcó Ester Somaza. Pudo aprovechar esa ya imprecisión canaria y muy hábil la jovencísima Ester Somaza. Se reafirma en una de las jugadoras importantes de esta plantilla. 29 goles lleva ya la jugadora que llegó procedente de La Roca hace tres temporadas, jugadora de 20 años y que es una de las que tiene un mayor recorrido en cuanto a lo que es, digamos, la, no sé cómo se le dice, la morfología de una jugadora. Ahí pierde otra vez el equipo ganario. Tres, ¿no? Tres, tres. Dos, yo tengo dos, ¿eh? ¿Y la anterior? Tres, vale. ¿Verdad que sí? No vamos a discutirnos, ¿no? Para eso cuatro, pues, ven más que dos. Franco, favorable, gran defensa de Zaldúa, que ha ido a ayudar a Almu para impedir que, evidentemente, Julia Guareiro pudiera penetrar. De momento, Granoller sin pérdidas, controlando ese aspecto del juego. Y vemos ahí ese ataque que quiere mandar en la zona central Julia, Martina Catevila al lateral derecho, Sterso Mazalis al lateral izquierdo. Se ha puesto por delante, se ha puesto por delante, ha hecho un parcial de 3-0 Superamara Vera Vera en el Gasca ante el Lublin polaco. Ya gana 5-4 el conjunto de Imanol Álvarez. Esperemos que se mantenga así después de un inicio titubeante de los nervios normales. Uy, pérdida a Olón, la primera. Y pérdida a la primera de Granollers en esa acción. La contra a la red. Suana Bayonas, la valenciana, firma su décimo cuarto gol de la temporada. 2-2, una jugadora, llegó del Mislata, formada por Gregorio García, por Mar Gómez. Y, bueno, pues una jugadora que tiene como buen extremo, tiene ahí como ídolo a Carmen Martín, no es para menos, a la roquetera. Yo creo que hay grandísimas guerreras que han sido y son el espejo de muchas de estas jugadoras que ahora podemos tener el placer, ¿no?, de disfrutar en nuestra Liga Verdola, pero evidentemente siempre han tenido ese espejo y es importante, ¿no? Vamos a ver ahí cómo desarrolla esta acción el conjunto catalán con el lanzamiento de Martín Acap de Vila, pero hubo falta sobre la central y capitana. Ahí la vemos. Esta jugadora de 23 años, 6 temporadas ya en el primer equipo. A punto de robar ahí Suana. La contra, la parada del 1-3, 7 metros por esa defensa interior de María Zaldúa sobre Julia Guareiro. Se queja a Lulú porque había hecho una excelente intervención. Sí. Una rabia, ¿no? Pero vamos a ver el primer duelo. Y Martina, que es la gran especialista, lleva 19 de 28 en lo que va de curso, 20 de 29 para la capitana que pone por delante, 2-3 desde los 7 metros. Imposible ese lanzamiento para pararlo por parte de Lulú Guerra. Gran lanzamiento de Martina. Martina, que como tú bien dices, es una de las especialistas del KH7. Y es la pichichi de la liga porque tira los 7 metros 52 goles, ya con este, en el día de hoy. Balón a pivote. ¡Ay! Se desdobló muy bien Suana Bayonas, pero no pudo anotar la valenciana. Primer lanzamiento al poste por parte del Rocasa Gran Canaria en el día de hoy. Barreiro buscando a Cap de Vila. Al fin de Cap de Vila, Barbañ. Y ahí va el Somaza, asistencia, pivote. Y qué gol de Polonio. Gran combinación Somaza-Polonio. Ya viene siendo habitual, ¿eh? Hay que recordar que Ester, aparte de ser una grandísima lanzadora, sabe mover muy bien el balón y jugar ese pase de más con sus compañeras. Y la combinación, evidentemente, con la zona del pivote, con una grandísima Polonio, es uno de los artífices de esta temporada también. Bueno, pues ahí vemos, moviendo la bola a Larisa. Larisa que lanza. ¡Y la parada de Marta Mera! ¡Mamma mía! Ahora te digo algo. ¡Uf! Y a la red. La contra letal de Ona Vila. La bastonesa. San Esteban ha apagado turdera. 15 goles ya de esta temporada para la jugadora. Te digo porque en la parada de Marta Mera se ha ido completamente, la estaba esperando con las dos manos en esa zona del lanzamiento. Tiene visión, ¿no? Tiene muchísima visión. Marta Mera además está, para mí, esta temporada en un momento espectacular. Y luego es una portera que pone en la salida de los contraataques el balón en las manos de sus compañeras. Y la combinación con Ona ha sido una demostración. Y luego vemos a Robert Cuesta. Hoy es un día especial para él. Regresa a la que fue su casa durante una temporada y media. Sí. Y luego él, a su vez, regresó a Granollers. Exacto. Papá Cuesta. Lanzamiento del travesaño. Pero había falta previa sobre la penetración de Jennifer López dos Santos, la brasileña. Vamos a ver. Formada en el Saúl Lucas. Ahí la vemos. Advertencia de pasivo. Pivotando, balón, que no llega a pivote, no llega a María Zaldúa, su destinataria. Cuarta pérdida de Rocasa. Por ahí, Ángel, por ahí se le está yendo un poquito el partido al Rocasa-Grancana. Esas cuatro pérdidas de balón que llevan estos minutos, este segundo parcial, esos diez minutos ya, prácticamente once, como vemos en el marcador, es un poquito y ninguna parada por parte de sus, en este caso, de Lugu Guerra. Pues es por donde el Granollers está abriendo esa brecha, ¿no? Sí, ese más tres, que puede ser más cuatro, balón a Polonio. El reverso de Polonio del Andaluza, que ha forzado los siete metros. No marcó, pero sacó el máximo castigo. Estaba la defensa muy avanzada, muy bien en la circulación de Ona Vila. Y cuando, evidentemente, Zaldúa quiso ayudar, estaba dentro del área. Y esos siete metros clarísimos, que vamos a otra vez, otra vez el duelo Martina-Lugu. Ahí va, Martina, la parada de Lugu Guerra, especialista también en esas acciones, que ha detenido su segundo siete metros en lo que va de curso. Pues, Ángel, si Marta Mera estudia, no te quiero decir Lugu Guerra. Sí. Son porteras que se conocen muy, muy al equipo contrario, muchas veces. Hay tiempo muerto, solicitado por Carlos Herrera, que hoy quiere que sus chicas le regalen un bonito aniversario, un bonito regalo de 49 aniversario. Ese es Dejan Ojeda, el segundo. El dos, el dos, rodar. No, pero una vez que ya estamos detrás... Vamos a las pantallas, cuidado de irse en el blocaje. Si ven, salta. Este ahí, pero el dos, el contrabajo, hay que hacerlo un poquito más. A ver, voy a decir una cosita, que no sé, me puedo permitir que lo salgan. Dejan Ojeda fue el segundo de Robert Costa. Si algo conoce bien la metodología de Robert, es Dejan, que ahora es el segundo de Carlos Herrera, ¿no? Sí. Probablemente habrán visto mucho vídeo, muchas cosas, y podrán saber cómo contrarrestar ahora mismo a un Granollers que gana de tres. Evidentemente... Por cierto, también está ganando de tres, Vera Vera, al Lublin, 8-5. Evidentemente, Ángel, al final, somos todos viejos y viejas conocidas, ¿no? Tanto los entrenadores y las entrenadoras, como evidentemente las jugadoras de pista, ¿no? Y al final, hay, gracias a, bueno, a las nuevas tecnologías, pues al final hay muchos, muchos estudios, tanto de portera como de lanzamientos de jugadoras, y evidentemente, de cómo o no puede reaccionar cualquiera de los entrenadores, ¿no? Sí. De entrenadoras. Sí, sí. Está claro, una parada para cada portera, 2-5 ganando Granollers, ataca Rocasa, que busca extremo, la vaselina. Se fue, fuera. Se le ha ido muy desviada Suana, que lleva uno de tres en el día de hoy. Habían buscado muy bien ese juego con la superioridad para finalizar por la zona del extremo, pero no focalizó ese último juego de muñeca correctamente Suana, y se fue el balón fuera. Bueno, pues otra oportunidad de más cuatro, esta vez en ataque posicional. Para Granollers no pudo transformar la cap de Vila desde los siete metros. Ahí va Somaza buscando de nuevo Martina. Martina para Esther Somaza. Esther que busca Julia Guareiro. Julia al extremo. Y por el corto a la red extraordinaria maniobra. Y gran gol, Carla González. Zurda. Enorme, enorme el pase de Julia, porque estaba en el aire, ha visto cómo salía a limpar la primera defensora, ha aguantado, ha dejado completamente solo a Carla, y buen lanzamiento de Carla, la jovencísima jugadora de San Juan de Spí, 19 añitos, la Zurda, que el primer lanzamiento, primer gol. Sí. Insisto, es grandísimo el pase de Julia. A punto de Robert perder ahí esa bola que ha salvado milagrosamente la Arisa a la Silva, la de Belo Horizonte. Juega ya con Almudena, Almudena para Jenny. Hoy, blocaje de Lea Kofler, gran defensa de la austríaca. Es una especialista en esa materia. La verdad que Lea, desde que ha llegado a Granoller, se está haciendo grandísimas temporadas. Y pérdida, la quinta. Sí, le han pitado pasos en esta acción a la jugadora brasileña. La mueve Martina Capdevila. Mira, mira para Julia, Julia, Somaza, ahí va Esther, buscando el lanzamiento. Una defensa. Una defensa, pero hubo golpe franco sobre la jugadora de las franquezas. Gran defensa de Almudena Rodríguez. De Lenny, cerrando ahí el espacio en el dos. Pues cerrando a Esther y al final. De la cueva. Balón para Ona. Mamá mía, qué golazo. De Ona, Vila, Pujol. Segundo de la barcelonesa. 2-7 más tiempo. ¿Cómo está Ona en ese extremo izquierdo? La jugadora de San Esteban de Palau, Tordera. ¿Cómo está aprovechando esos minutos y cómo está focalizando muy bien esos lanzamientos? Como nos ha demostrado en este último, Ángel. La barcelonesa de nacimiento. Fincada, evidentemente, en San Esteban de Palau, Tordera. Que es una gran tierra también de balonmanistas. Sí, tanto. Una gran cantera. Ahí está moviéndola el conjunto canario para pivote. Y eso. Uy, uy, uy. Golpe franco en esa defensa. Le ha pescado Polonio, ¿eh? Esa buena defensa sobre de pivote a pivote. María Zaldúa. La de Orio. La guipuzcoana. Paran el tiempo para secar la pista. Vamos ahí. Ese golpe franco pitada por la colegiada. María Zaldúa. Que, obviamente, se formó en el Ayala y llegó procedente del Salud Tenerife. Pues de momento, más cinco. Ecuador ha alcanzado ya, Mar. Cinco arriba. Sí, escasa efectividad por parte del equipo de Rocasa Gran Canaria. En quince minutos, dos goles. Es muy baja ese porcentaje de goles. Y eso, al final... Bueno, vaya golazo ahora de Jennifer López. Dos Santos no podía estrenarse mejor en este partido. Su noveno gol en lo que va de curso para la de Saulucas. Eso es para que tú y yo no hablemos. Ja, ja, ja. Y ahora vamos a ver... Ese ataque del KH7 Balomano Granollers con Martín Acat de Vila en la zona central. Dando instrucciones a sus compañeras. Moviendo el balón con calma. Moviendo el balón con tranquilidad. El aventaje es notable. Hay golpe franco ahora sobre ese lanzamiento que proponía Julia Guareiro. Vamos a ver si poco a poco Rocasa Gran Canaria es capaz de mejorar su efectividad a la hora de ejecutar los lanzamientos. Y por otro lado, vamos a ver si el KH7 Balomano Granollers es capaz de mantener esta actitud en ataque y esta actitud, sobre todo defensiva, para no permitir. De Lulu Guerra, la segunda y el gol en el rechazo de la propia Polonio, que aprovechó el rechazo de Lulu tras el lanzamiento de Esther Somaza. Lo recuperó Ona Vila en la zona del extremo y se lo pasó a su compañera Polonio, que estaba sola en la zona de 6 metros, para marcar el primer gol. Bueno, pues es el segundo gol de Polo en el día de hoy. Lleva 17 la sevillana en el día... Bueno, hacía en Sevilla, fincada en Sauguntu. La verdad es que ha sido una jugadora también que ha pasado por tres equipos y lanzamiento arriba desde el extremo. Se le ha ido... En este caso se le fue a la... Salma número 10 a Larissa, que se había desdoblado el extremo. La brasileña no pudo anotar. Bueno, pues tiene balón para más 6, Granollers, con Martina Capdevila, Julia Guareiro, Somaza, Somaza, bota, lanza, golpe franco. La jugadora del KH7 Balomano Granollers, buena defensa ahora de María Zaldúa. No vio el desmarque de su compañera Martina en esa finta de bote, y ahí casi se estorbaron un poquito las dos, ¿no? Ahí va, buscando a Polonio otra vez, Esther Somaza, Somaza... Que lucha ahí. ¿Cómo está luchando? Es que Zaldúa está tremenda en defensa. ¿Cómo está Zaldúa? ¿Cómo está insistiendo Zaldúa? Y ahora... ¿Va a ir al cambio? No, no, es aprovechando el que han parado el tiempo para secar la pista. A sus compañeras le están dando agua a la jugadora de Orio, que se está, vamos, luchando con una titánica ahí en esa zona defensiva. Veamos ahí a Ider Poles y a Rebeca López en el banquillo esperando su oportunidad. Salulo Guerra bajo palos. Polonio buscando a Julia Guareiro. Guareiro para Somaza, que lanza y convierte. Segundo gol de cinco intentos para la jugadora de Orio, es 3-9. Podemos ver la repetición, mira, cómo saca el balón desde la... No desde arriba Ángel, sino que baja el hombro y lanza por el lateral de la defensa, engañando también completamente a Lugu Guerra. Grandísimo el gol de Esther Somaza. Es el segundo en su cuenta particular, evidentemente. Gol de cinco para las franquesas. Y ese más seis que tú decías, Ángel. 30 goles ya para Esther Somaza Bosque, lo que va de curso. Y siete metros, por todos ahí, por Larisa Da Silva. Vamos a Lea Koffler. Sí. Y yo creo que va a ser la propia Larisa. Ha asumido ya mismo. La que lanza y convierta. Bueno, y la verdad es que Larisa también es una de las jugadoras que tiene y asume responsabilidades en esa distancia. 4-9. De momento, a la hora de lanzar los siete metros, Ángel, cuatro lanzamientos, dos para cada equipo, un gol y un fallo para cada equipo. En eso sí que están compensadas. Vemos ahí ahora el ataque. Otra vez posicional por parte del KH7 de Balonmano Granullés, que insiste con ese equipo en esa primera línea. Esos extremos. Y de momento le está dando un grandísimo resultado. Cap de Vila lo intentó después de esa finta. Ha forzado los siete metros por defensa interior. Más que defensa interior, Ángel, por agarrar del brazo. Vamos a verlo. Si tenemos oportunidad, esa maniobra. Esa finta de Martina. Y atención, que va a haber... Ha podido haber amonestación. Ha podido haber amonestación probablemente para algún banquillo, pero no lo hemos visto. El lanzamiento a la red. Esther Somaza, que también es una especialista. Llevaba 5 de 6. Pues ahora 6 de 7. Otro gol más a la cuenta particular. Yo creo que ha habido amonestación sobre Carlos Herrera por las protestas. Pues sería, en este caso, la cuarta tarjeta. Si luego lo podemos comprobar a través del directo de... De la Real Federación Española. El balonmano lo confirmaremos. También para nuestra tranquilidad, Ángel. Sí. Dicía que era la cuarta tarjeta amarilla que le muestran al entrenador o al banquillo. En este caso. 4-10. Y también superamara veravera que ha conseguido esos 4 de ventaja en el 23 en el Gasca. Gana 10-6 el conjunto de Donostierra, el conjunto polaco del Lublin. El lanzamiento que ha quitado a la estrada araña. Jennifer López dos Santos. Segundo gol para la de Río de Janeiro. Pero... ¡Mamma mia! Hice en lo que va de liga. ¿Qué lanzamiento tiene esta jugadora, Ángel? Sí. Vaya dos lanzamientos que hemos podido disfrutar de la central brasileña. Que además estaban lejos completamente del alcance de Marta Mera. Porque este le ha quitado completamente a las telarañas. Sí. Sí, sí. Ya. Mini parcial para las Canarias. 2-1. Aportando distancias. A cinco se ha puesto... Se ha puesto Rocasa. Es que, Ángel, llevamos 21 minutos. Y cinco goles es un parcial muy... Sí. Muy triste, ¿no? Es casi un gol cada cinco minutos. Ha intensificado un poquito la defensa. Rocasa, segunda parte de Granollers. Contragolpe al conjunto canario. Ahí va Suana buscando a Martín Alán. Que ha entrado en pista. La Argentina de Dorrego. Ha bajado muy bien esa defensa. El KH7 balón manobroñense. Esa transición que pretendía... Hay relevos, ¿eh? Sí. Están haciendo cambios a ataque de defensa. Ahora ya... Bueno, pues van pasando los minutos. Cambio. Ahora sí que cambian completamente en el extremo izquierdo. Entra Yashira Ramírez. Una jugadora canaria de 19 años. De Las Palmas. Otra de las incorporaciones de Rocasa. De La Tierra. Las Islas. Junto Canario 100%. Advertencia de pasivo. Precisamente Yashira anota. Primera intervención. Y segundo gol en lo que va de curso para la extremo izquierda de Rocasa. 6-10. Primer balón que le llega a esta jovencima extremo también. Oh, mamma mía. Aria. ¿Qué pase? Aria, Aria. ¿Qué pase había hecho Belén Rodríguez? También primeros minutos para la central. Bien, la finta y el gol de Almudena Rodríguez. Que se estrena y firma su decimosexto gol en lo que va de curso para la Canaria. Porque han hecho un parcial, se han puesto 7-10, hemos pasado del 3-9 al 7-10 con un parcial de 4-1 para las Canarias. Primer gol de la internacional Almudena Rodríguez. La jugadora de casa. Vamos a meter Polo aquí, ¿vale? 2-3 aquí en esta zona. Y jugamos 8. Perdón, al revés. Pase aquí. Jugamos la 8 y repetimos con Yu. ¿Vale? 8 repetición. Perdón, pero tenemos que ir verticales, ¿vale? Yu, tenemos que ir verticales a portería. Que estamos jugando todas demasiado lejos. Después, situación de 6. Esther, te quedas en el centro. ¿Vale? En el 6, te quedas en el centro. Pivote aquí. Te vas y vas ahí a punto fuerte. Venga, tías, calma. Yo creo que era un tiempo necesario el que ha pedido Robert Cuesta ante, bueno, esa salida en trompa. Del Rocasa Gran Canaria que iba recortando en el marcador. Ese de más 6 ha pasado a ese más 3. Y evidentemente tenía que cortar esta dinámica del equipo canario. Sí. Ha sido prácticamente en 4 minutos. El Rocasa le ha metido un parcial de 4-1 a Gran Royers. Y ha parado el partido rápidamente Robert Cuesta para, bueno, pues dar instrucciones a sus jugadoras desde la banda. Vamos a ver. Decía también que jugara Ju, pero bueno, ahí vemos cuando hagan un tipo de jugada. Porque ahora Julio ha cambiado a lateral, ha cogido la posición de Martín Acat de Vila, sigue Somaz en su posición natural. Y es Belén Rodríguez la que dirige las operaciones. Ahí se va Julio en esa acción de 6 al central y la acaba perdiendo Gran Royers. La cuarta, no llegó el balón de la brasileña a la sevillana. Y ojo, que ahora hay golpe franco sobre esa acción de Jennifer López. Sí, de Polo, evitando esa subida, esa transición rápida y evitando ese posible lanzamiento del equipo canario. Y de momento, mira, también... Buenas noticias desde el Gasca. Ya está más 6, superamara, a ver, a ver, ante Lublin. En el 26 de la primera, 13-7, ganan las donos tierras a las polacas. Estarían también en la fase de grupos de la Liga Europea. Y desde el extremo, postigol. Gran gol de esa dorsal número 5, el primero de la sueca, Lenni Sundholm. Sí, en segundo. El riquísimo primero en lo que va de curso para la área de Kallstad. En su segundo intento, ¿no, Ángel? Una cuadra sueca que tiene un papel complicado, ¿no? Porque su compañera de puesto es nada más y nada menos que Melania Falcón, con la que hemos tenido el placer, Ángel, de antes del partido poder hablar. Ese gol de Julia. Vaya gol de Julia Guareiro, liftadito y a la red. Dos de dos para la de Sao Paulo. Decía, ¿no?, que hemos podido hablar con la capitana y estaba muy contenta de cómo había ido la operación, que no lo estaba pasando bien, que dice que es mejor estar sentado en el banquillo que en la grada. Y quién no. Desde aquí, a todo el mundo que de alguna manera tiene alguna lesión, a nadie le gusta primero lesionarse y segundo estar en la grada, ¿no? De aquí todo el apoyo y todo el ánimo para Melania. Y esperamos, pues, ella se había puesto un objetivo, ¿no? Que antes de Navidad estaba jugando. Y lo va a estar. Y lo va a estar. Vamos a ver. Ahí recibe otra vez Jenny. Filtraba ese balón, pero lo perdieron las Canarias. Sexta pérdida de Rocasa por cuatro de Granollers. Habían mejorado. Y la contragolpea, sí. Martina, Martina busca ahí a Polonio. Polonio para Somaza. Buena defensa, decías. Habían mejorado esas pérdidas de balón. Llevaban seis pérdidas prácticamente los diez primeros minutos. Llevaban mucho tiempo sin hacer. Mira, también primeros minutos. Ari, en el extremo. A dar descanso a ese extremo izquierdo, a una vila. Mandando minutos también Robert Cuesta a sus jugadoras. Me parece ahí la paraguaya que llegó procedente de Porriño. El lanzamiento y la parada de Luluguerra. A Somaza, pero el rechazo favorece a las catalanas. Y en su segunda tentativa no perdona la jugada brasileña. El primer lanzamiento se lo paró Lulug en este segundo. Y ahora jugada rápida y gol de Zaldúa. María Zaldúa, que se estrena. Firma su vigésimo cuarto gol en lo que va de curso. La equipos Juana, 9-12. Acción, reacción, Ángel. No quiere Rocasa irse del partido. No, porque ahora está dentro. Llegó a estar fuera con ese 3-9. Pero insisto que eso es más largo que un día sin pan. No, hombre. Quedan muchos minutos para ambos conjuntos. Y evidentemente, una vez que marcas el gol, lo primero que tienes que hacer es bajar rapidito a defender. Porque el equipo contrario viene con las pilas cargadas. Y no hay tiempo de celebraciones. Ahí está Somaza. Ahí se celebrará cuando acabe el partido. Exacto. Ahí va. ¡Ey! Desviado el lanzamiento de Esther Somaza. Que está en lanzamientos estériles en 2-7. Y el gol a la contra. No, no, poste. Poste. Pues es el segundo de Rocasa. Sí, sí. Y la jugadora sueca. Se queda en 1-3. De Leni. Halstad. Leni Solhoff. Somaza busca extremo. Ari Portillo. ¡A la red! Ha marcado la Paraguay a la de Asunción. Su tercera vía en lo que va de curso. Aprovecharon esa falta de intensidad defensiva por parte del reequipo Canario. Y el primer gol también de la jugadora del extremo izquierdo que había salido a sustituir a Ona Vila. En este momento mantiene esa primera línea. Faltan prácticamente cuatro minutos para finalizar esta primera parte. Son cuatro de ventaja. Superamara Vera Vera ya está 6 arriba. 14-8. Bueno, esos tífens llegan desde el Gasca en ese partido de vuelta. En la previa de la European League para estar en fase de grupos. Superamara Vera Vera como Elche. Lanzamiento a la red. La Arisa a la Silva. Lleva ya tres. Cuatro. Ángel, yo tengo cuatro. Uno de esos es de los siete metros. Pues sí, pues cuatro. Cuatro de seis para ella. Y tres de cinco en lanzamiento exterior. 10-13. Están, están, tanto la Arisa como Jennifer, las dos jugadoras brasileñas, llevan cinco lanzamientos desde fuera, desde los, bueno, uno, perdón, uno ha sido de penetración por parte de la Arisa. Dos grandísimas lanzadoras que tiene el Rocasa en su primera línea, Ángel. Sí, sí, hablábamos de la primera de Granollers, pero ojo también a la primera de Rocasa. Vamos, camino de los últimos tres minutos de esta primera mitad. 10-13. Ahí juega Lea Koffler en ataque. La austríaca, Lea, buscando extremo. ¡Oh! ¡Qué bonito lo han hecho! Y qué gol de Martina Capdevila. La capitana que firma su segunda, Diana. 53 en lo que va de curso. 10-14. Vaya jugada entre Carla, la joventísima, extremo zurda, y Martina Capdevila, la capitana. Como lo han jugado, como lo han sabido llevar. Y qué precisión, ¿eh? Eso, o sea, cuando dicen que se juega como se entrena, es una copia. Eso es cierto, sí. Per, no, a punto de recuperar ahí, balón a pivote y a la red. No, perdón, a los seis metros, el tanto de María Zaldúa, el segundo de la de Orio. 11-14. Zaldúa, balón que le llega, es muy difícil. O se gira y obtiene gol, o si la tocan, está obteniendo siete metros. La jugadora de Orio. Que se ha fincado muy bien en tierras canarias, ¿eh? Sí, sí. Juega ahí Lea Koffler, austríaca. Lea buscando a Guareiro, Julia, yo como la conocen sus compañeras. Para Martina, Martina Capdevila-Barmain buscando ahí a Julia Guareiro. De nuevo, la capitana y la parada de Núguerra. Lleva ya lo tonto cuatro intervenciones. Marta Mera se ha quedado en una. Una de esas cuatro intervenciones desde los siete metros. Y a corto distancias, con ese segundo tanto de la jovencísima, la canterana Yasira Ramírez. 12-14, a dos, Rocasa. Pues sí, todos los goles que no había marcado en los primeros 20 minutos. Recordamos que iban cinco goles en el minuto 20. Sí, sí. Pues en estos ocho... Y dos en el 15, imagínate. Sí, sí. Y en estos ocho minutos Ángel ha marcado ocho goles. Sí, sí. En el Rocasa Gran Canaria. Sí, sí. Va Koffler buscando a Carla. ¡Ay, qué pena! ¡Ha sido el larguero! La llegó a tocar, ¿eh? Yo creo que lo llegó a tocar Lu. Y después, evidentemente, el larguero se alineó con la portera. Bueno, le vamos a dar una quinta parada a Lulu. A la espera de poderlo confirmar, si hay alguna repetición. Yo creo que sí, ¿eh, Ángel? Si tú dices que sí, yo la apunto. Por la forma en que ha podido salir el balón. Quinta de Lulú, entonces. Ahí está. Bueno, se puede poner a uno Rocasa. Algo que no hacía desde el 2-3. Pues evidentemente se están complicando. Bueno, y quedan medio minuto. Sí. Almudena Rodríguez, la Internacional Española. Recibe ahí la zurda. ¡Ay, qué bonito lo ha hecho! Pero no se ha podido definir. La finta ha sido de libro, ¿eh? Ha sido una grandísima finta. Bueno, ya nos tiene Almu acostumbrada a este tipo de fintas. Y al final ha resbalado ahí. No ha podido precisar la dirección de su lanzamiento, pero recibió el golpe franco. Ahí está de nuevo la brasileña. Koffler, la falta. Ojo, al límite. Hay advertencia de pasivo. Quedan ocho segundos. Dos indicados por Alejandro Núñez Camacho y Jorge Rodríguez Pacheco. Los andaluces. Lanzamiento al poste. No pudo marcar la Arisa da Silva. Que se queda en una primera mitad. En 3 de 6 en ataque. Para 4 de 7. 7 metros incluido. Y nos vamos al descanso. Dos arriba. Las visitantes. Gana KH7 Balomano-Granoyers en el Antonio Moreno de Telde a Rocasa Gran Canaria 12-14. Bueno, una primera parte donde evidentemente el KH7 Balomano-Granoyers ha estado mucho más acertado. Ha estado más centrado sobre todo durante los primeros 22 minutos. Y a partir de ese minuto, una cosa curiosa, ¿no? La reacción del Rocasa Gran Canaria que llevaba prácticamente cinco goles y en cuestión de ocho minutos ha marcado ocho. Y le ha complicado muy mucho al Rocasa Gran Canaria de ese más seis que ha podido llevar a lo largo de la primera parte a ese más dos que llevan al descanso. Destacar también una Luguerra con cinco paradas y las pérdidas de balón. También el exceso de Rocasa Gran Canaria que pueden ser seis contra cuatro que le pueden dar esa pequeña ventaja. Y obviamente en el minuto 15 llevamos 2-7. En el 30 el parcador de 12-14 indica un parcial favorable de 10-7 para las Canarias. Que en los últimos cinco minutos ha sido un parcial de 7-4. Pero por tanto, bueno, hay emoción que es lo que pretendemos siempre en estos partidos de la Liga Guerreras y Verdola para lo que acontezca en la segunda mitad. A todo esto en el Gasca también descanso. Gana Superamara Vera Vera a MKS Lublin de Polonia 14-9. Si se mantienen estos cinco de ventaja también las dos tierras estarían como las ilicitanas del ático Volomano Elche en la fase de grupos de la Liga Europea. Y habría pleno de equipos españoles de la Real Federación Española Volomenos. Volvemos cuando comience el segundo periodo. Hasta ahora. Todo presto y dispuesto en el Antonio Moreno de Telde para presenciar el segundo periodo de este atractivo partido de la novena jornada de competición. Que vamos a decir que la cierra, de hecho va a ser así, pero a día de hoy, pero aún quedará un partido para el 4 de enero. Ese Elda Málaga ha aplazado porque el Málaga no se pudo desplazar este miércoles por las inundaciones a territorio alicantino. Ángel, ahora que vemos el equipo, uno de los cambios que ha habido, seguramente por eso venían también, se han cambiado todo el cuerpo técnico, se han puesto de verde, debían ir de color oscuro y no pueden ir del mismo color que el equipo contrario. Y ahora vemos que han cambiado, bueno, son cuestiones de reglamento, han cambiado el color de la camiseta, se han puesto verde cuando antes iban de negro. Ya los habíamos visto al final de la primera parte con petos encima, Ángel, nos habíamos fijado y evidentemente al final seguramente han tenido que cambiar. Vamos a decir un par de cositas a este respecto. Primero, por disculpas, porque nos comentan que ha salido la alineación de Elche y no la alineación que tocaba. La gestión del oficio, cualquier escribiente puede cometer un borrón. Y en todo caso también un servidor ha dicho que Lulú llegó procedente de Aula, no, lo hizo procedente de Elda, porque después de dejar Aula, Lulú Guerra se fue al conjunto alicantino. Y no acabó la temporada ante la lesión de Silvia y fue cuando la recuperaron. Sí, sí. O la ficharon para estar en otro caso. Pues al César lo que es del César y a Lulú lo que es del Lulú. Pues empieza esta segunda parte, Ángel. Pues mira, con ese primer balón que no ha podido meter Jennifer al pivote, la contra de Granollers y a la red. Aria anota su segundo gol, la paraguaya, para poner el 12-15 en el Antonio Moreno. Tres arriba para las visitantes. Bueno, pues el primer balón que pierde el equipo local, Rocasa-Gran Canaria. Siete pérdidas ya, ¿no? Sí, exactamente. Llega a las manos de Marta Vera, que, como digo, insisto, grandísima pasadora de contraataques. Le pasa a las manos de su compañera Ariadna y Portillo. Y el primer gol en esta segunda parte. Bueno, y ahora, ¡mamma mía, qué paradón! Y el paradón de Mera, ¿eh? Exclusión de, a pesar del lanzamiento con ese paradón de Mera, exclusión de Polonio por ese enganchón por detrás sobre Almudena Rodríguez. Habían dejado seguir. Reconoce también la jugadora del KH7, Balonmano Grano Yers, pero paradón, insisto, paradón de Marta Mera. Es la tercera exclusión que sufre la jugadora de Grano Yers en lo que va de temporada. No es Lea Koffer, sino Polonio la que obtiene esa exclusión. Bueno, obtiene, no, perdón. La que han excluido por esa acción antirreglamentaria que hemos comentado antes. De Alcobendas, de Morbedre y de Vera Vera. De Vera Vera llega procedente al Grano Yers, ahí está jugando Martina Cap de Vila. Y primeros minutos para otra internacional campeona del mundo en ese pivote. Sí, para Cádiz, Jalou, Jalou, de acuerdo al Grano Yers de 18 añitos. Y ¡bamma mía, qué golazo! Bueno, pues ha aprovechado ahí Esther Somaza, un gol marca de la casa. Todo potencia. A pesar. Cuatro ya para ella. Y el lanzamiento fuera de la jugadora local de Jennifer Dos Santos. En ese lanzamiento, insisto, KC7 Balomano-Grano Yers está jugando en infidelidad numérica. Y en la primera acción, porque están vaciando portería. Porque vemos ahí seis jugadoras de campo. En la primera acción anterior, Esther Somaza ha aprovechado muy bien y ha marcado. Jugando otra vez Martina Cap de Vila para Julia Guareiro. Julia votando la brasileña para Esther Somaza, la internacional española, la que veremos si... Pérdida balón. ...no lo evita en el... ...europeo. Y balón golf fácil. Madre mía, portería vacía, ¿no? Sí, sí. Han aprovechado muy bien. No llegó Marta Mera a tener ese balón. No, evidentemente fue la pérdida de balón. Le quedó el balón franco, si no me equivoco, a la... O ahora número 17, a la brasileña, Jennifer... Tercer gol, ¿no? Sí. Dos de cuatro para ella. Y ha podido marcar a portería vacía. Ese primer gol de su equipo en esta segunda parte. La exclusión de Polonio. Vacío portería, Robert Cuesta. Ahí está Martina Cap de Vila. Para Somaza, de nuevo Martina, la capitana, que lanza y ha forzado los siete metros. Defensa interior de Almudena Rodríguez. Ahí a Lulu Guerra, que va a dejar su puesto a Silvia Navarro para que intente detener el siete metros. Veremos si... Hacemos en acción a la valenciana ante Esther Somaza. Efectivamente, ahí está Silvia Navarro. Que lanza y no puede detener ahí el lanzamiento de Somaza. Somaza está en dos de dos en los seis metros y firma su quinto gol, 33 en los siete metros, perdón. Seis en Canarias. Seis en Canarias, sí, sí. Es que a veces uno se contagia. Bueno, pues 13-17. Vemos ahí a Alba Tort, a Julia Noez, también esperando su oportunidad en el banquillo del Cache. Siete granos y es también conjuntamente con... Almo ha buscado la asistencia al extremo y los siete metros en esa acción del conjunto canario. Esa acción de Esther Somaza. Esa acción de Esther Somaza. Esa acción de Esther Somaza. Esa acción de Ana Medina Rosales, también jugadora de 18 años. Y ojo que es la segunda... De Moya Tilover. Perdón. La segunda exclusión de Esther Somaza por esa acción. Sí. Y cuando vemos también que sale a la pista Gundo... Vamos a ver si puede tener siete metros. Gundo, que ha detenido uno de los 19 que le han lanzado esta temporada. ¡Oh! ¡Arriba! Pero muy arriba. Cero de dos para... Pero muy arriba. Uno de tres para Rocasa en los siete metros. Uno de tres. Otro de las... Otro de las cosas que le puede pasar factura, ¿eh? A... Sí, sí. A Rocasa. Los lanzamientos claros, ¿eh? Vuelve a insistir... Después de esa recuperación que había hecho en los últimos minutos, en estos primeros cuatro minutos de esta segunda parte, ha lanzado ya dos, tres lanzamientos muy claros. Ángel. Sí, sí. Es lo mismo que pasó en los... Es un calco de lo que vimos en los primeros compases. Vemos ahí que vuelve a hacer portería el equipo de Robert Cuesta. Y ahora anotan. Y Julia. Julia Guareiro lleva... Sale al rescate. La brasileña cuatro de cuatro. Cien por cien, ¿eh? Trece goles en lo que va de curso para la de Sao Paulo. Lateral izquierdo que ha estado en varias ocasiones en la Sede Ideal de la Liga. Y también Ana Medina. Y también Ana Medina. Que se estrena. Primer gol de la de Moya Tilover esta temporada. Aprovechado muy bien esa subida en transición rápida de su equipo. Y al final han conseguido esa superioridad ante el Cachisite Balomano Granillas debido, evidentemente, a esta exclusión que tenemos de Esther Somaza. Y en este caso lo han aprovechado muy bien las jugadoras de este hombre, de Carlos Santana. Carlos Herrera, perdón. Carlos Herrera. Uy, Santana era otro grandísimo entrenador. Segundo de Paco Santana. Y Carlos Santana, nuestro admirado guitarrista y músico. El gol de Julia Guareiro. Lleva cinco de cinco, ¿eh? Cien por cien. Catorce y diecinueve para Granollers. Y vemos ahí, rápido, y paradón de Marta Mera entre ese lanzamiento de su Ana Bayonas. Lleva tres ya, ¿eh? Lleva tres. Dos en esta segunda parte, Ángel. Sí, sí. Sí, sí. Va a recuperar ya la jugadora excluida, el equipo. Tiempo muerto, solicitado por... No, no, hay algo. Algo pasa, ¿no? Algo pasa. La mesa, ¿dónde está...? Ha sonado la bocina y simplemente puede haber sido una equivocación. Recordemos que está de delegado de mesa, Víctor Manuel Martín Mesa, con Marco Antonio Guerrero Hernández y Guillermo Santiago Enríquez como anotadores y... No ha pasado nada, Ángel. No ha habido nada. Seis de la segunda parte. Koffler buscando extremo y la parada de Luluguerra, pero Koffler, doble intervención. ¡Oh, mamá, 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 mamá! Eleva siete sus respuestas, la de las palmas. Mamma mía, que dos paradones consecutivos la grandísima portera Luluguerra. Pero el balón lo ha vuelto a recuperar el KH7 Balomano Granoyers. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí está. La contrarriba tampoco ha podido marcar ahora. Se fue, ¿no? Perdió el balón. En esa acción, Suana está en uno de cuatro, la valenciana. Perdió el balón del KH7 Balomano Granoyers, la primera de esta segunda parte, y en esa subida al contraataque, cuando vemos las paradas, evidentemente, de Luluguerra. Pero, insisto, ¿eh? Están fallando, están dando demasiada ventaja al equipo catalán, que lo está aprovechando muy bien, al equipo del KH7 Balomano Granoyers. Y cuando tú, al final, lanzas y fallas en exceso, el otro equipo lo tiene que aprovechar. Exacto. Ahí va votando Julia para Martina. Y otra más. Una más. Está de dulce. Ya son ocho, ¿eh? De Luluguerra. Está de gran parada también ante el lanzamiento de Martina Caldevila, típico ese lanzamiento de Martina en apoyo, y una pérdida más. De Rocasa. De Rocasa. Van ocho, ¿eh? Y van ocho, exactamente. Bueno, pues 37 y medio. Y cinco arriba para Granoyers, 14-19. ¡Vamos! Bueno, pues ahí está moviendo esa bola que vuelve a perder Rocasa. Y son nueve. Nueve ya de las Canarias. Y... Perdón, nueve no. Era de Granoyers, ¿no? Sí, era la séptima. Yo tenía siete. Siete de Granoyers. Y otro lanzamiento fallado. Uno más. Y en contraataque, insisto, lanzamientos fáciles no los está aprovechando el equipo de Carlos Herrera. Y esto está haciéndole entrar en un círculo vicioso muy peligroso, ¿eh, Ángel? Sí, sí, sí. Porque, bueno, ya han estado seis abajo con un 3-9 en el distrito de la primera mitad. Y, obviamente, lo tienen que, de algún modo, evitar. Vaya gol, vaya gol desde el extremo. Extraordinaria. Se lamenta ahí Carlos Herrera. No le ha temblado a Carla, ¿eh? No, no. Lleva dos goles de cuatro intentos a la barcelonesa. Bueno, la de San Joan d'Aspí. No, no le ha temblado en esta ocasión en el lanzamiento. 14-20. Y lo ha aprovechado muy bien. Otra vez más seis para las Vallesanas. Y una pérdida más. Y lanzamiento a portería vacía. Ah, portería vacía y el gol. Bueno, pues ahora es la máxima distancia que ha tenido Granoyers en lo que va de partido. 14-21. Obligado a parar el encuentro en el 39. Carlos Herrera. Con ese gol a portería vacía. Donde las dan las toman, ¿eh? De Lea Koffler. Le ha devuelto la moneda, ¿eh? Sí, sí. El primero de Lea Koffler. El undécimo le acaba de curso de la austriaca. Escuchamos a Carlos. Por fin se ha puesto el micro y ha reaccionado. O ha rectificado, que es de sabios. Pero lo que no nos pueden meter son goles fáciles ni perder balones. Si tiramos por fuera, algo estamos haciendo bien. Vale, estamos llegando. Lo que estamos tirando por fuera. Tirar por dentro. Por lo menos que la portera pare. Por lo menos. Vale. El defensa. La extrema. Tirando. Da igual que tire de la esquina. Que no lance el extremo. Sí, tú puedes ayudar y cubrir la dificultad. Pero no cierres y que lance el extremo. Pues lo está mejor. Le dicen hablando con sus dos porteras. Y Carlos Herrera da instrucciones. Un rocasa que ha conseguido cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en ocho jornadas. El Granollers, dos victorias, dos empates, tres derrotas en siete jornadas. Hay que recordar que aquí en el Antonio Borreño de Telde, dos victorias ante Morbedra, 24-23 y ante Beti, 18-15. Un empate a 21 ante Porriño y una derrota ante Guardés, 25-27 de las Canarias. Y el Granollers fuera de casa. Un empate a 28 en Elche y dos derrotas en Porriño, 25-22. Y en Aguarda, ante Mercado Eléctrico, Guardés, 28-22. Por tanto, hoy buscaría su primera victoria como visitante el conjunto catalán. Una de las cosas claras, ¿no? Que les ha dicho Carlos a sus jugadoras. Estamos fallando lanzamientos muy claros. Pues mira, han buscado pivote, han encontrado ahí la solución. Y Zaldú afirma su tercera, Diana, vigésimo sexta, para la equipuzcura en lo que va de curso, 15-21. Bueno, es lo que decía, ¿no? Por lo menos meterla adentro y, en todo caso, que sea la portera. Y esta sí que no falla. Martínez sí que ha aprovechado muy bien ese bloqueo de Polonio. Un grandísimo bloqueo de Polonio. Y esa finta típica de Martínez Caldebila. Y ese gol, ese gol número 22, ese más 7. Sí, sí. Favorable al KH7 Balonmano Granollers Ángel. En el 40 ya, ¿eh? A 20 de la conclusión. Y son 7 de ventaja para los locales, 7 a remontar para las visitantes. En cualquier caso, tercer gol de Martínez Caldebila, que le ha dado esa nueva ventaja. Y pasos en esa maniobra. Décima pérdida de Balon. La Arisa. Son 10 pérdidas de Balon ya para las Canarias, por 7 de las vallesanas, que pueden conseguir un más 8 si convierten este ataque. Ese Balon, no vimos el ciclo de pasos previo. Sí, había sido en la acción, en el intento de finta. Y evidentemente no han dejado seguir los colegiados. Balón que pierde el equipo canario. Y vamos a ver este ataque. Importante, ¿eh, Ángel? Porque ya empiezan a pasar los minutos, empiezan a pesar los minutos también. Sí. Pasar y pesar. Sí, sí. Y ahora sí que Ester Somaza no perdona. Y lleva ya 6 dianas, 34 en lo que va de temporada. 15, 23 más 8, ¿eh? Ahora sí que ya se encienden todas las alarmas y ese gol. Bueno, mira, tiene que marcar rápido. Tercero en la cuenta particular de Yashira. Sí, Yashira está un poquito respondiendo, 3, 3, 100% para este extremo izquierdo de 19 veñitos. Es que una de las cosas que debería hacer, mira, vamos a ir la imagen, ¿no? De la jovencísima jugadora. Si el equipo canario, el equipo Carlos Santana es subir, intensificar esa defensa, evidentemente. Carlos Herrera te va a llamar y te va a decir que por qué la has bautizado. Carlos Herrera. Me va a matar. Como el radiofonista de la cadena. Sí, sí. Me va a matar, con razón. Bueno, ahí está jugando desde el extremo y desviado. Sí, se fue. Ese lanzamiento de... Decía, ¿no? Que tenían que intensificar y hacer que el KH7 a las manos bienes pudiera no ejecutar los lanzamientos o cada ataque para ir reduciendo la diferencia en el marcador. Y tienen, pues, 18 minutos de un grandísimo trabajo por delante el equipo de... Claro, y solo se va a ganar desde la defensa. Eso está clarísimo. Está clarísimo que al final tienes que defender. La portera ya está parando. Pero luego también tienes que... Una deuda pendiente que tiene el equipo canario, ¿eh? Son los aciertos a la hora de ejecutar los lanzamientos, Ángel. Sí. Almudena se ha quedado ahí ahora en ataque. Busca ese balón. Lo ha salvado la ecuadora del equipo teldense. El lanzamiento y vaya golazo de Eider Poles. El primero de la de Onda. Estaba jugando un ataque en los primeros minutos, Eider, y en el primer lanzamiento que ha ejecutado desde la zona central, el primer gol para la jugadora de Onda. Sí. Que lo ha celebrado, no veas de qué manera, Ángel. Juegora de 19 años, campeona de Europa Junior en 2023. 30 goles lleva ya en lo que va de curso la castellanense. A ver este ataque del K-7, balonmano Grano Yers. Capdevila. Busca ahí Martina. Buen intento de robo. Martina Capdevila lista a la capitana, robando ese balón, buscando asistencia. ¡Oh, qué golazo de Polonio! ¡Qué asistencia y cómo ve el balonmano Martina Capdevila-Barbañ! Madre mía, madre mía. Tercer gol de Polo. ¿Cómo se ha tirado Zaldúa a buscar a luchar ese balón? Se había anticipado y ahora se añade a la fiesta. Marta Mera, ¿no? Marta Mera, porque además le ha hecho un paradón a Zaldúa, que no llevaba ningún fallo en el día de hoy. Sí, sí. Y Marta Mera, que se quiere unir a la fiesta. Pues, no sé, ¿te apetece hacer porteras? Sería una buena decisión, ¿no? Porque además yo creo que hoy sí que están haciendo un grandísimo partido, tanto Lulú, Guerra, por parte del equipo local, que lleva ocho paradas. Tres de ellas en esta segunda parte y una Marta Mera de las cuatro, tres en esta segunda parte. Y yo insisto, ¿eh? Hoy hay cuatro grandísimas porteras. Bueno, pues mira. El gol ahora... Polonio. De Polonio, sí. En los seis metros. Cuarto gol. Dos en cada periodo para ella. Serían unas buenas entrevistas, ¿no? Tanto a Marta Mera como a Lulú, Guerra. Sí, sí. Ahora corta distancia. Y una jugadora que está destacando en el día de hoy, Yasira, ¿eh? Yasira, sí. Yasira ya lleva cinco goles en lo que va de curso. Cuatro de ellos en el día de hoy. Dos en cada periodo. Dieciocho, veinticinco. También hemos visto los primeros minutos en defensa de Julia Nuez por parte del equipo de Robert Cuesta. Una especialista defensiva. Ya lo fue en guardés y nos alegramos mucho de verla en las canchas porque ha tenido que superar una grave lesión de rodilla. Pérdida de balón. Pérdida. La octava. Son mis cuentas particulares. Efectivamente. Ocho por diez. Ocho visitantes, diez locales. Y desde el extremo al poste. Ahora no pudo. Rompió su cien por cien, Yasira. Intentó batir por el corto a Marta Mera. En poste estamos tres uno, ¿no? Para las locales. Cuatro uno. Cuatro uno. Cuatro uno. Bueno, pues a camino del Ecuador. Y son siete de ventaja para un granoyers que busca su primera victoria como visitante. Y escalar posiciones en la tabla donde es noveno con seis puntos, pero tiene un partido menos el que tiene que jugar. Sustendido por la dana con el Morbedre. Y recibe Ari. Y ha robado ese balón. Bien ahí Martín Alán, la argentina en defensa. Uy, paradón. Marta Mera lleva cinco. Mamma mía. Le está echando el cerrojo. A su portería. A su portería. Y vemos ahora sí que lo están aprovechando. Fácil, fácil, fácil. El gol. De Ariana. De Ariana. Portillo. Portillo. Que firma su tercera diana. De cuatro intentos. La paraguaya para poner el 18. 26 más 8. Bueno, pues. Insisto, ¿eh? Lanzamientos. El tanto por ciento de desaciertos para el equipo de Rocasa Gran Canera a la hora de ejecutar lanzamientos claros. Es muy alto, Ángel. Lo tendremos por ahí apuntado y lo diremos al final. Y eso al final. Mira. Ves, lanzamiento en apoyo y gol. Sí. Por parte de... Alán, ¿no? Sí, la número siete. Martín Alán. Martín Alán. Formado su primera diana vigésima en lo que va de curso. Para esta bonaerense formada en Dorrego que llevaba el 27 y que ha cogido el 7 de Arinegua. Pérez Risco. No tiene feña. 18, 19, 26. Bueno, pues. Hay tiempo, ¿eh? Bueno, ahí está. Los partidos, sabes que son como montañas rusas. Y otro robo de balón. Ahora es a contra. Vamos a ver. A la red. ¿De quién? ¿De quién va a ser, si no? De la lista de la clase. María Zaldúa, que firma su cuarta diana. 20, 26. La jugadora de Orio, que ha estado muy atenta. Se ha anticipado ese pase de lateral a lateral. Y ella misma ha subido al contraataque. Y ha marcado su cuarto gol. Ángel, en su cuenta particular. El 2 segundo en esta segunda parte. Hacia el de 8, 12 para las visitantes en esta reanudación. Ya se fueron al descanso. 12, 14 arriba. Las del K. Y de Balomano, Boronoyers. Ante Rocasa, Balomano, Remudas. Defensa de María Zaldúa, precisamente sobre Ester Somaza. También, mismo tiempo, hay pérdida. Otra, otra. Y llevan ya 9. 11, 11, Ángel. Yo tengo 11. 11 de Granoliers. 11 de Granoliers, de las cuales 7 en esta segunda parte. Pues si tienes 11, ahora me cuadran los números. Pues se han puesto por delante de Rocasa, ¿eh? Cuidado que el partido no está cerrado, ¿eh? Cuidado que el partido no está cerrado para las catalanas, que no se lo crean. Porque los partidos son como montaña rusas. Dan muchas vueltas. Si no, que se lo pregunten. A ver, a ver, aquí ha tenido Lublina 2. Y vuelve a estar 6 por encima el conjunto. Donos Tierra en el Gasca. Ante las polacas ganan 20-14. Las de Imanol Álvarez al equipo rival. Y con este resultado, con este más 6, estarían en la fase de grupos de la Liga Europa. Remontando el 4 en contra y una más a María Zaldúa. Le ha sacado Marta Mera, que ya lleva 6 intervenciones. Y obliga a pedir otro tiempo muerto. Ahora a Robert Cuesta. Bueno, ha pedido tiempo muerto aprovechando que han recuperado el balón. Vamos a ver si podemos escucharlas. Nos están anticipando todos los pases largos. Y vamos fuertes ahí en el 1 contra 1. ¡Vale, tías, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Grané, alargamos! Tiempo muerto de un Robert Cuesta. Bueno, para acabar de ajustar y también casi prever lo que les ha pasado en los últimos minutos de la primera parte. Un Robert Cuesta que tiene a Jessica Bonilla de segunda y que aquí ha traído a Arnau Forms, Fisio y a Ginés Gallego al delegado. En todo caso, bueno, pues un viaje que hicieron ayer y llegaron sobre las 8 de la noche a Telde. Y después de entrenar por la mañana, salieron a las 3 de la capital del Valles Oriental. Oriental y, en todo caso, un equipo que después de este partido regresa y también lo hará por la tarde. Tienen un viaje bastante cómodo en avión. Perde el balón. Perde, sí, sí. Pues otra más. Y llevan ya 12, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya, pero... ¡La contra! ¡Al poste! Y van 5 de las Canarias. Ha sido María Zaldúa la que estrelló ese balón en la madera. María Zaldúa, sí. Ese poste, uno más por parte de la Rocaza. Bueno, el tiempo para secar la pista en esa zona donde está Marta Mera. Recupera el balón el KH7, balonmano Grano Yerch. Ese 20-26, a falta Ángel, prácticamente 11 minutos 15 segundos para finalizar el partido. Sí. Complicado, complicado. Cuando fallas, insisto, eso y ya sé que me van a llamar pesada, pero cuando fallas tantos lanzamientos claros y de contraataque, han fallado por lo menos 6 el equipo local. Al final, eso es una factura muy cara. Sí, sí. Está claro. Juega Julia Guareiro después de... Pero también es verdad. Que tenemos por otro lado a dos grandísimas porteras y Marta Mera en esta segunda parte lo está extiriendo excelente y se lo está complicando muy mucho. Segunda parte, 5 de Mera, 3 de Lulo, ¿no? Exactamente. Se lo está complicando muy mucho al equipo de Carlos... Herrera. Herrera. Te acuerdas del radio, Fenestad. Golpe. Cuidado que se ha podido hacer daño ahí. Y se está quejando muy... Uy, uy, sí. Vaya... Zaldúa. Pues es María Zaldúa, ¿eh? Uy, uy, uy. Madre mía, la de lesiones que llevamos esta temporada. Voy a cruzar los dedos. Y atención porque tiene que salir el doctor Miguel Ángel Montes Falcón a interesarse por el estado de la equipuzcuana. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver esa acción repetida porque nos ha perdido un poco. Solo hemos escuchado los gritos de dolor de la jugadora de Oriol. A ver, es una jugadora que de por sí es una jugadora muy fuerte. Fuerte, sí, sí. Yo ahora mismo no te sabría decir si se está quejando de la rodilla porque no se quiere mover. Está, está, evidentemente también el cuerpo técnico está respetando esta... Ahí lo vamos a ver. Es que no quiere ni mirarlo. Una jugadora de 22 años, ¿eh? Ay, sí, es que... ¡Au! No quiero ni mirarlo. Ha sido la defensa. Se ha llevado por delante a su defensora. Uf. Uf, uf. Yo es que Ángel, disculpa, pero... Ahí lo vamos a ver en otra acción. No tengo por costumbre mirar. Es que no ha sido... Ha sido fortuito. Sí. No ha podido esquivar, sortear a su defensora. Y ha sido en la caída. ¿A su compañera o a su atacante? No, 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 no. No, a la defensora, a la defensora de Granollers. Al atacante de Granollers. Ha caído sola, sí, sí. Al atacante de Granollers porque estaba defendiendo el equipo. Bueno, a su oponente, déjame decirlo así, entre comillas. A su oponente. Evidentemente lo que está claro es que no es una jugadora que se queja porque sí. Buenas noticias desde el Gasca. Se había puesto el Lublin a dos, pero otro parcial de las Donostiarlas las deja siete arriba a once del final. 23-16 para Superamara Vera Vera ante las polacas del Lublin. Tenían que remontar cuatro goles que traían de la ida en Polonia. Y de momento lo están haciendo las jugadoras de Imanol Álvarez. Mar, buenas noticias, llegan desde el Gasca. Sí, sí, perdona, estaba mirando, ¿no? Estaba mirando en la tele, estaba... Está muy, muy, muy... Es que de la forma que ahora tiene el médico cogida a Zaldúa. Estaban a intentar llevársela. Y ahí vemos también a Noel, al fisio. Noel Moreno. Se la llevan, ¿eh? Pues va a tener ahí un problema, entre comillas. Es grave, Rocaza, porque ya perdió por lesión a Su Martín, Susana Martín. Y ahora pierde, de momento, a María Zaldúa. Va a tener que salir rápidamente ahí, la dorsal 29. María Cobo, la valenciana de 19 años, a hacer esa función de pivote. Ángel, caras de preocupación. Es que... Tanto en las jugadoras locales como en las jugadoras de... No te gusta ver a una compañera rota, ¿eh? No, no. Es una... Las lesiones a nadie nos gusta. Y la forma, insisto. Y este año tenemos muchas, demasiadas, ¿eh? En la Liga de la Verdad de Zaldúa. Bueno, llevamos un tiempo... Llevamos un tiempo en que, a nivel femenino, las jugadoras... Ya no está en la Liga de Verdad de... Déjame... Incluso en las jugadoras de base se están rompiendo cruzados en demasiadas ocasiones. Y eso es, seguramente, un trabajo importante hacer de prevención. La prevención. Y habrá que hacer algo importante con ese tema para evitar ese tipo de decisiones, ¿no? Otra pérdida de Granollers. Iván, 13 de las Vallesanas. 9 ya en esta segunda mitad para las de Robert Cuesta, que ganan de 6. Pero no lo tienen hecho. Quedan 10 minutos. Ahí va Almudena, Almudena, Almudena. ¡A la red! Quien tuvo, retuvo el segundo de la jugadora del equipo canario. También hemos visto cambio en la portería del Rocasa Gran Canaria. Vemos que ya se ha incorporado Silvia Navarro bajo los palos para afrontar estos 10 últimos minutos. Y yo creo que es un poquito buscar esa reacción, ¿no? Y que, claro, las jugadoras de Granollers veían ahí a la mítica Silvia Navarro, la para todo Silvia Navarro, ¿no? Y entonces es una manera de seguramente buscar esa reacción, ¿no? Del equipo local. Cuando vemos ese cambio defensivo, esa presión, ese intento de salir a cortar balón a la desesperada también por parte de las defensoras. Qué bien, Julia. Y 7 metros clarísimos en esa acción. Qué bien, nos ha forzado. Sí, nos ha forzado. Es típico por parte de él. Vemos ahí que ha ido por el hielo. Y la pareja arbitral, llevando un buen partido hoy Alejandro Núñez Camacho y Jorge Rodríguez Pacheco. Solo con tres exclusiones, esas tres en el bando visitante, ninguna en el bando local. Yo creo que un partido plácido, ¿eh? También por parte de la pareja arbitral y sobre todo por la buena voluntad de ambas plantillas, ¿no? Bueno, pues a los 7 metros, Julia Guareiro. Pues es la rodilla derecha, Ángel. Sí, sí, sí. Julia, la parada de Silvia Navarro. Es el primer 7 metros que detiene Silvia en 7 jornadas. Los números que tenemos solo son 6 jornadas. Nos faltan dos que están sin contabilizar. Y si ha detenido alguno más la valenciana, le pedimos disculpas, pero son los números de los que disponemos a través del MySquad. Hay dos jornadas que están en blanco, sin anotar. Ahí está jugando Almudena. Eider Poles. Eider se va al suelo por la defensa de Polonio. Entre Polonio. No, de Julia. No, de Julia. Y se cierra entre Julia y Martina Cadevila. Sí, sí, perdón. Era Julia Guareiro. Ahí hemos tenido también a Alba Thor defendiendo. Balón que no puede convertir ahora Almudena. Se queda en 2 de 4. La ex de Turinger y de Vistrita que ha vuelto al equipo de subida, al Rocasa, desde hace dos temporadas. También vamos a ver ahora si en estos 8 minutos Rocasa puede acortar distancias y meterle presión a las visitantes. En la zona central, la jovencísima Belén Rodríguez mandando ahora en las filas del KH7 Balomano-Granoyers, compartiendo. O sea, mando con Martina Cadevila, evidentemente, porque hay muchísima, muchísima rotación en la primera línea del KH7 Balomano-Granoyers. Y eso pues hace que sean, se completan jugadas completamente polivalentes. La sevillana formada en el Monte Quinto, ese gran equipo de base, jugadoras formador, ¿no? Vemos ahí rápidamente que quieren la jugadora de las Canarias que se, que saquen rápido. ¡Siete metros! Y siete metros por esa acción de Giulia que chocó con la jovencísima, con la jugadora número 22, 32, perdón, Yasina Ramírez. Martel. Que chocar con Giulia es como chocar con un tren, ¿eh? Sí. Porque, madre mía, ponerse delante, pues ha provocado esos siete metros y... ¡Cadevila al poste, el rechazo, no! ¡Aria! La paró. Bueno, pues otra parada. Segunda de Silvia Navarro. Consecutiva. Y atención porque deja Martina Cadevila en uno de tres. Sí. Y a Granoyers en tres de cinco en el día de hoy. A Rocasa está en uno de tres en el día de hoy en los siete metros. También dos fallos para cada equipo en esa distancia. En eso sí que hay igualdad. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Bueno, es el aliento de la afición. Cinco goles, cinco goles, seis minutos y medio. A su equipo, evidentemente, intentar. Oh, falta en ataque. Falta en ataque. Clarísimo. Pérdida de Rocasa a la undécima en lo que va de partido. Quinta de esa segunda mitad. Cerrado muy bien. Y quien casi, casi lo tiene hecho es Superamara Berabera, que está ganando de ocho a las polacas de Lublin a falta de cinco minutos. 25-17. Bueno, vamos a ver. Estamos con un ojo. Y habría pleno, ¿eh? Pleno, ¿eh? Porque eso sería histórico. Pleno de todos los equipos españoles. Vamos a ver. Defensa individual del Rocasa a Gran Canaria para... Y pérdida balón en esos pasos de Polonio. Pues son ya 14. 14 pérdidas. Y es en la segunda mitad, ¿eh? Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Y vamos a entrar en los últimos cinco minutos con Eider Poles dirigiendo a las Canarias y haciendo esos pasos incomprensibles que han dejado en esa acción de la jovencísima jugadora de Honda, de 19 años, la posibilidad de que su equipo acortara distancias. Sí, ha frenado un poquito, ¿no? Ese ímpetu que traían. Pero bueno, tienen que insistir. Vuelven a esa defensa individual. Ahora el KH7 de Granollers debería ponerle pausa, ponerle calma. Martín Acat de Vila ha encontrado a Polonio. Polonio perdió el balón. 15 pérdidas de Granollers en ataque. Últimos cinco minutos. No ha habido goles en el último parcial. Seguimos con ese 21-26 que firmó Almudena Rodríguez, la que lleva ahora la bola. Buscan extremo. Y no. Lanzamiento desviado. La llegó a tocar. La pregunta. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Y Asila se queda ahora en 4-6. Iba con 4-4. Y ha fallado los dos últimos la jugadora de las Palmas. Lo que está claro es que es otro fallo más a la hora de ejecutar el lanzamiento por parte del equipo canario. Y lo que sería bueno es intentar saber si llega a tocar o no. No se aprecia demasiado bien. En esa imagen no. Pero bueno, tú dices que ha sido siete paradas. Bueno, yo... Golpe franco. Martina nota, pero no vale. Lo que está claro es que ha fallado el Rocasa. Son demasiados fallos. Exceso de fallos de lanzamientos claros. Y eso le está... Bueno, es una de las claves de esa diferencia de goles favorable al KH7 Balón Manorres. Área. Otra pérdida ahora de las catalanas. 16. 12 en la segunda mitad. Eso está ya. Balón de pole. Arriba. Madre mía de mi alma. Ese lanzamiento de María Cobo en su primera tentativa para el ex de Mislata. Que se queda en tres goles en esta liga y Guerreras de Iberdrola. El pase era perfecto, pero no localizó bien el balón y se le fue arriba. La tónica, Ángel, pues es la tónica, ¿no? Esa es un poco la acción. Víctima de sus propios errores. Esa es la acción que puede definir el día de hoy de la actuación de Rocasa Gran Canaria, ¿no? Lanzamientos claros. 12 goles en la primera mitad, 9 en esta segunda. Y ahora otra pérdida de Renoyers. Que se lo están poniendo... Es que... Ellas mismas. Difícil. Pero bueno, la verdad es que están sabiendo gestionar una ventaja que en el minuto 10 de la segunda mitad era de 8 goles. O sea, a 20 de la conclusión era de 8 goles. Cuanto menos un partido atípico, ¿no? Porque si tú ahora miras 17 pérdidas del KH7 de Renoyers por 12 pérdidas. Y dices, bueno... Pero cuando ves la efectividad de lanzamiento, la efectividad de lanzamiento es donde ahí está la grandísima diferencia por parte de ambos conjuntos, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí es donde se ha dejado escapar el partido el equipo de Carlos Herrera. Pues Granollers que va camino de firmar su sexta victoria de la historia ante el conjunto Teldense y la tercera aquí en la Antonio Moreno. Y digo, se ha dejado escapar sin desmerecer en ningún momento la grandísima actuación tanto en defensa como de la portería de Marta Mera por parte del KH7. ¡Lang! La parada de Mera. ¡8 igual a las 8 de Luluguerra! ¿Qué me dice? ¡Qué balón le ha sacado a Martín Alán! 1 de 3 para la Argentina. Que me dice, eh, eh, que estoy aquí. Mira, mira, mira. Lanzamiento de Martín Alán. La central. Y Mera. Que desde luego es una porteraza. Y insisto, está haciendo una temporada, ya acabó la del año pasado muy bien. Y este año está haciéndolo muy, pero que muy bien Marta Mera. Atención a esa circulación y a la red. Ella se lo guisó, ella se lo comió y ella misma anotó. Y en esta señora, ¿qué quieres que hablemos? De Julia Moreiro. Y ahora... Pues Julia lleva ya 6 goles. 6 de 6, 100%, 3 en cada parte. Y exclusión, 2 minutos para la infractora. En esa acción... Yo creo que es Alba Tort, ¿no? De Ana Medina Rosales. Alba Tort. Y Alba Tort, que se va al banco. Alba Tort, que firma su segunda exclusión en lo que va de curso. 4 exclusiones para Granollers también en el día de hoy. Ninguna para Rocasa. 2 minutos de superioridad para el conjunto canario. El gol. Por corta distancias para el equipo canario, 20... Jobra número 7, Martín Alain. 22. Esa zona desde el lateral izquierdo. 22-26 sería, ¿no? 22-26, puede ser, sí, puede ser. Alain, ¿no has dicho? Martín Alain, sí. Pues Alain ha marcado su segundo gol. Vamos a ver este ataque. Intentó perder el balón. Intentó cortar el balón. En este caso, Rocasa Gran Canaria, en esa anticipación. Me gustaría que nuestro realizador nos mostrara un plano del marcador, si es posible, para comprobar si es 22-27 o 22-26. Y ahora acción. Pase va, con el pase va y el gol de Martín Acantevila. Martín Acantevila, que firma su cuarta, Diana. Segunda, esta segunda mitad para la capitana. Ante las defensa abierta que estaba ejecutando el Rocasa Gran Canaria, siempre hay el pase va, ¿no? Que eso va muy bien. Y al final haces 22-28, sí. Correcto. Sí, sí, 22-28 porque el gol anterior, el gol era de Julia Guareiro, que no anotamos. Exactamente. Y una más ante el lanzamiento de Leni. Una parada más, ¿de quién? De Martín Alán. De Marta Mera. De Martín Alán, de Marta Mera, digo yo también. Me va la olla. De Marta Mera. Y son nueve para la portera de las franquesas, la ex del San Quirza y del San Vicenç. Vamos a ver este lanzamiento. Gana la posición por detrás, lanzamiento y una parada, una más de Silvia Navarro. Son tres de la Valenciana en el día de hoy. Dos es de los siete metros. Y ahora sí. En el 23-28 se estrena María Cobo, firma su primera y en la cuarta en lo que cabe de curso y obliga a pedir tiempo muerto a Robert Cuesta. Pues le había costado muchísimo, ¿eh? Ah, no. ¿Final del partido? Final del partido, ya. Pues final del partido. Final del partido, victoria del catch de Balomano Granollers ante el Rocasa Gran Canaria. 23-28, resultado final. Marla Torre, victoria de Granollers, que firma su tercer triunfo en lo que va de temporada. Encaja también Rocasa su tercera derrota en lo que va de curso. Y Granollers con ocho puntos se va a situar a dos de las Canarias con un partido menos. Pues un triunfo para mí merecido por parte del equipo de KH7 Balomano Granollers porque han estado más puestas en el partido, han estado sobre todo más efectivas a la hora de ejecutar los lanzamientos. Entonces, a pesar, Ángel, a pesar, y esto lo tenemos que decir, de esas 17 pérdidas de balón, 13 de ellas en esta segunda parte. Sí, sí. Pero con una Marta Mera espectacular, con nueve paradas, ocho de ellas en la segunda parte. Y ha hecho, cuando vemos ahí, esa acción, ¿no? Esa cómo se acercan todas las jugadoras, todas, del KH7 Balomano Granollers a saludar y a preocuparse por el estado de María Zaldúa. Sí, una lesión que esperemos que no revista gravedad, pero no pinta bien. En cualquier caso, es una pérdida que va a obligar a Rocasa, al equipo que preside Antonio Moreno, a plantearse si deberá reforzarse, sobre todo en esa posición. Debido a la lesión de Susana Martín, que ha tenido que pasar esta semana por el quirófano, se ha operado. Y también ahora veremos el alcance de la lesión de María Zaldúa. Y también se ha clasificado en el Gasca, superamara veravera, que se suma a la fiesta del Balomano Español. 26-20 han ganado las Donostiarras al MKS Lublin polaco. Y van a estar en la siguiente ronda, en la fase de grupos de la Liga Europea, junto al club balomano Elche-Latigou. Y también junto al Málaga y al Aula, que lo han hecho en la EHF Cup. Tenemos ya hilo directo con una de las protagonistas. Solicitamos hoy en un día de porteras que acudieran a la llamada de Teledeporte. Vamos a ver si es posible entrevistar a Marta Mera. O Lulú Guerra. O Lulú Guerra, que ya nos deberían estar escuchando. Es Lulú. Lulú, ¿qué tal? Buenas tardes. Y, bueno, ¿qué valoración hacemos de este marcador, de este 23-28, esta derrota de Rocasa en casa en el Antonio Moreno? Buenas tardes. Pues nada, la verdad que no era el partido que queríamos. No era el resultado que queríamos, pero bueno, creo que el equipo está en lo de este año, ¿no? Que es pelear y luchar hasta el final. Hemos intentado cambiar la defensa, a ver si podíamos correr. Hemos corrido, hemos tenido lanzamientos muy claros en seis metros que hemos fallado. No sabría decirte, pero más de diez, seguro. Seguro. A nivel defensivo nos ha costado entrar. Muchas, la primera y yo no hemos estado al nivel que se espera de nosotras y creo que al final ahí ha estado la diferencia, ¿no? Había que parar más, había que meter más goles y no se ha hecho. Ocho paradas se has realizado en el día de hoy, que tengamos contabilizadas. Cinco en la primera, tres en la segunda. La verdad es que ha sido un partido como una montaña rusa, ¿no? Se ha escapado Granollers, os habéis acercado de dos al descanso y otra vez a las andadas, ¿no? Otra vez Granollers se ha escapado, iba ganando de ocho en el minuto diez de la segunda mitad y así es muy complicado, ¿no? Cuando vas siempre a remolque. Sí, la verdad que hemos ido siempre a remolque. La verdad que hemos salido en la primera parte, nos ha costado entrar en el partido, se nos han ido. Hemos igualado para empezar la segunda en mejores condiciones. Sacábamos encima, ese balón lo perdemos, nos hacen un contraataque. Y aunque se nos volviesen a ir, sabíamos que podíamos volver a igualar. Hemos tenido cuatro lanzamientos claros muy seguidos, no hemos metido ninguno y ahí ha estado la diferencia, ¿no? Creo que al final las porteras juegan, ellas hoy han estado mejor en ese aspecto y hay que seguir trabajando, ¿no? Lulo, ¿esto es psicológico? Puede ser un aspecto más psicológico que físico, obviamente, ¿no? Cuando no se dan las cosas, ¿no? Sí, está claro que al final con una cosa que jugamos las porteras es que según vaya el partido avanzando, piensan menos y nosotras estamos todavía más frescas y en eso nos aprovechamos, ¿no? Creo que al final ellas han aprovechado el cansancio físico que teníamos, que el partido al final estar cansada físicamente quiere decir que las jugadoras se me han dejado todo en el campo, no se les puede pedir más. La pelota entrará y creo que tenemos un mes para mejorar muchísimas cosas que nos hacen falta. El equipo ha dado la cara en esta primera parte de la temporada y lo que queremos es volver el día 21 mejor que nunca. Parece que ese día 21 volveréis con Mela ya recuperada, pero vamos a ver el estado de la lesión de María Zaldúa y los problemas que se ocasiona en el pivote, donde también esta semana ha pasado por el quirófano Susana Martín. Sí, la verdad que no estamos teniendo suerte en ese aspecto, entre Mela, Ana, Paula, Susana, la verdad que llevamos unos meses de competiciones un poco en ese aspecto malo, porque al final son jugadoras importantes para nosotros. Melania es nuestra capitana, creo que al final no solo aporta lo que es dentro, sino también fuera. En ese aspecto la estamos echando mucho de menos y esperemos que Zaldú en estos días nos digan que no es tanto como parece y que el paro no venga bien para recuperarlas a todas y que no tenga que ser nada más grave. Mar, algo que preguntar, porque es que se explica también. Yo, Lu, me encanta que reconozcas, sobre todo, pues es complicado ganar un partido, como tú bien dices, cuando se lanzan tantos lanzamientos claros, clarísimos, muchos de ellos de contraataque, muchos de ellos una jugada sola. Yo solo voy a discrepar contigo en una cosa, has hecho ocho paradas, que no serán suficientes, pero Lu Guerra se ha retirado con ocho paradas. Es importante porque yo creo que ocho más las tres de Silvia son once por nueve de Marta Mera, evidentemente al final las paradas de Marta al final han sido más importantes, pero entre las lesiones, que no son excusa, pero que también están y son importantes los lanzamientos fallados, ¿qué le hace falta, aparte de este parón que tú bien dices, al Rocasa Gran Canaria, para ser ese Rocasa Gran Canaria que en jornadas anteriores estaba? Creo que nos falta creer, creo que aunque hemos intentado olvidar el año pasado, nos persigue, hemos intentado correr más que él, creo que lo estamos haciendo bien, creo que lo que nos falta creer es que podemos, creo que la capacidad de esta gente para reaccionar en los partidos está siendo muchísimo mejor que el año pasado, el año pasado al final nos costaba seguir peleando, eso creo que lo tenemos, creo que nos falta creer que podemos, creer que somos mejores de lo que somos y dar ese puntito más que nos falta, creo que al final es trabajo de confianza, primero en una misma y al final en el grupo y en la de al lado que es lo que nos va a hacer conseguir las cosas que queremos. Pues yo completamente de acuerdo con esas palabras, confianza, 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 mucha suerte Lu, que sobre todo las lesionadas pues se recuperen dentro de la lesión grave lo más rápido posible y que veamos pronto a ese Rocasa que tanto queremos y a ese Rocasa que tanto siempre ha dado y que olvidemos pues esa primera parte de esta liga, mucha suerte Lu. Gracias, muchas gracias. Pues un Rocasa que la próxima jornada ya después del parón por el europeo va a Logroño y visitará la pista del grafo metal Sporting La Rioja. El Noriex por su parte va a recibir en el Olympical Replaza Betty Onak. Esos van a ser los próximos partidos después del parón por el europeo y el balonmano de la liga Iberdrola regresará a nuestras pantallas el viernes 20 de diciembre a las 9 de la noche en esa décima jornada entre el Costa del Sol Málaga y el Mecal Atlético Guardés. Creo que podemos hablar también antes de despedir la transmisión con Marta Mera. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta. Y enhorabuena por esta victoria. ¿Dónde se ha gestado? Porque Marta Mera, los números nos van a decir que ha hecho 9 paradas, 8 de ellas en la segunda mitad que han mantenido vivo al Granollers en esa diferencia a pesar de las 17 pérdidas que ha tenido el conjunto catalán, de ellas 13 en la segunda mitad. Marta, ¿has mantenido a Granollers con esa distancia en el partido? Bueno, la verdad es que hoy mi defensa ha estado espectacular. Creo que es mi ayuda. Si no tengo defensa, obviamente no puedo hacer nada. Creo que hemos jugado un muy buen partido, hemos estado concentradas todo el partido, hemos mantenido la renta desde el principio y es eso. Bueno, muy contenta. Es una cancha, la de Tel, del Antonio Moreno, que os costaba ganar. De hecho, hoy habéis conseguido vuestra tercera victoria de la temporada y aquí en Tel también la tercera vez que en vuestras visitas, en las 12 que habíais hecho, habéis conseguido ganar. Al margen de esa defensa, al margen de todo, ¿dónde crees que ha estado la clave para poder ganar un equipo como Rocasa, que estaba en línea ascendente? Bueno, yo creo que ya lo comenté antes de venir a jugar aquí, que es una pista, como tú dices, muy complicada y sabíamos que teníamos que salir al 100% desde el inicio y creo que ese ha sido el detonante que nos ha hecho conseguir esta victoria. Salir muy concentradas, el plan de partido lo teníamos muy claro, lo hemos sabido llevar al 100% y creo que ahí ha estado el detonante. Y Marta, este año tiene una compañera de portería que es Gundo Gasama, la debe desconocer del filial que estuvo el año pasado en Plata, campeona del mundo juvenil. ¿Cómo se lleva el tener una compañera de equipo formada también en la casa como tú? Es decir, este año Granollas tiene una portería 100% de la casa. Sí, sí, la verdad es que Gundo es una pasada. O sea, yo cuando entreno con ella me quedo flipando porque al ser senior de primer año es una barbaridad lo capaz que es de hacer todo lo que hace y la verdad que solo tengo cumplidos para ella. Mar. Yo voy a tomarme la... Bueno, voy a abusar de Marta. Una licencia, va. Sí, una licencia, voy a tomar. Marta, llevas una temporada excepcional. El año pasado también tuviste una temporada muy, pero aquí muy buena. Yo lo he dicho desde el principio. Estás tocando las puertas de algo importante. ¿Cuál es la meta, el tope o el objetivo de Marta? Marta Mera, evidentemente, primero Granollers. Está claro que, como tú bien dices, la defensa ayuda y si la defensa hace, la portera para. Pero yo insisto, los números de Marta Mera el año pasado y este son espectaculares. Y evidentemente esa compañía que tienes de Gundo, Gassama detrás apretando, va muy bien. Pero ¿cuáles son las metas de Marta? Luego ya me pillará en la calle, pero bueno. Bueno, yo siempre le he dicho que metas así como objetivos no me pongo ni a corto ni a largo plazo. Yo lo que quiero es aportar lo máximo que pueda al equipo. Creo que estoy en un momento que me siento cómoda, confiante y me siento tranquila cuando estoy en pista. Es algo que antes quizá tenía un poco más de presión de querer hacerlo bien y ahora juego con tranquilidad de si sale, sale y lo voy a hacer lo mejor que pueda y eso es lo que quiero conseguir, tener esa tranquilidad como otras porteras que están confiantes de que van a conseguirlo. Y que le quiten lo bailado. Y que le quiten lo bailado. Yo agradezco las palabras de Marta Mera porque además, en algo coincido, desde que Marta Mera juega tranquila, está en ascendencia. Enhorabuena Marta por la victoria de hoy, enhorabuena por esta grandísima temporada, la anterior, y que sigan los éxitos a nivel particular, evidentemente, que eso significa que también estarán los éxitos del KH7 Balón Mano Granales por detrás. Muchísimas gracias. Gracias Marta y feliz regreso a Granollers. En cualquier caso, aquí lo vamos a ir dejando, Mar. Recordando que el Balón Mano vuelve en principio, si no hay contratiempos, ahí lo vemos, la Liga Guerreras y Verdura, el viernes 20 a las 9 de la noche, décima jornada, Costa del Sol, Malaga, Mical, Eléctrico, Guardés. Pero también tenemos por delante el europeo, el 28 arranca lo bueno, con ese ya España-Portugal de las guerreras. Antes hay un partido amistoso en territorio francés. Es España-Francia. Es España-Francia que a priori, pues vamos o deberíamos poderlo ver en las pantallas de Teledeporte. Lo vamos a dejar aquí, Mar. Un placer como siempre. Saludos. A vosotros. Y a todos ustedes. Hasta la próxima. Desde el Antonio Moreno de Telde, esto fue todo. Un placer como siempre.